Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Conectando con Cummins. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante con nombre de mantenimiento de la bomba dosificadora DEF. Hoy nos acompaña todo un personaje en Cummins, una persona que es muy conocida también en redes, pero sobre todo una persona muy preparada. Él es ingeniero mecánico electricista recibido en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene ya 20 años representando a Cummins. Tiene 10 años fuera de carretera, con experiencia fuera de carretera y actualmente, pues, enfocado en carga y pasaje. Él actualmente es gerente regional de soporte al cliente en la zona norte y noroeste de en Cummins. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Aldo. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy bien. Espero que todos los amigos que nos acompañan hoy en esta transmisión también agradeciendo, por supuesto, estén atentos de la información que Cummins tiene preparado para todos ustedes. Gracias, Aldo, por la presentación. Y, bueno, pues, me da mucho gusto saludarlos. Manuel Araujo, servidor. Y, bueno, les voy a compartir información que seguramente va a ser de mucho interés para todos los amigos que están hoy conectados, ya sea porque van a adquirir producto con Cummins, ya sea porque ya lo tienen y tienen algunas dudas acerca de lo que es el postratamiento y el tema del mantenimiento a la bomba dosificadora de DEF. O bien, gente estudiante, gente que le llama la atención a nuestro medio automotriz, pues, sepan que tienen esta opción de conocimiento, de información en vivo y personas que estamos tratando de compartir esa información para que todos ustedes la tengan. Gracias, Aldo. Y, bueno, yo siempre he pensado que la tecnología es muy simple siempre y cuando la conozcamos, ¿verdad? Se vuelve complicada cuando no la sabemos o no la tenemos a la mano el conocimiento. Y lo peor, si no sabemos para qué sirve, cómo se le da mantenimiento y qué utilidad vamos a tener. Bueno, pues, entrando en materia, vamos a tener una presentación basada en unas diapositivas y algún respaldo en video que más en un momento más lo vamos a compartir. Vamos a hablar del mantenimiento a la bomba dosificadora DEF que muy tradicionalmente se encuentra instalada en los sistemas SCR de nuestros motores con tecnología Euro 4 y Euro 5 asistidos con aire comprimido. Es decir, el aire comprimido que se hace en el sistema neumático de la unidad, tomamos una línea para abastecer presión de aire a nuestro sistema de postratamiento, en este caso al sistema donde va a la bomba dosificadora DEF. Continuando con la información en la siguiente diapositiva, vamos a hablar antes de entrar en materia de lo que es la bomba, vamos a ubicar dónde se encuentra este componente de nuestro sistema y qué es, para qué sirve, dónde está. Bueno, como lo dicen en la presentación que están viendo en pantalla, el postratamiento se llama así porque está después del escape del motor, del turbocargador, pero antes de emitir los gases de escape se hace un tratamiento que se llama sistema SCR o de reducción catalítica selectiva. Esto no es más que un catalizador que está en la parte del escape y obviamente combinado con un fluido que se llama DEF o urea es el que nos ayuda a hacer ese tratamiento para que nuestros gases de escape tengan menores emisiones contaminantes. En nuestra industria automotriz, en el tema de diésel, es inminente que las normas de emisiones locales nos miden lo que son los NOXES o los óxidos de nitrógeno. Entonces, este componente que es el sistema de postratamiento SCR nos va a ayudar con la parte de la urea a que esos NOXES sean menores y sea pues una emisión más amigable a los seres humanos que pues vivimos y respiramos el aire que hoy tenemos en día. Entonces, básicamente el sistema de postratamiento es un sistema que va fuera de lo que es nuestro motor y prácticamente está asistido por este líquido de DEF o urea, el cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante más a detalle. En lo que corresponde al sistema de postratamiento lo que hace es convertir esos NOXES que salen del motor a través del escape del turbo cargador, esos NOXES lo que hace es incorporarlos al sistema de postratamiento, lo que es el catalizador y mezclado con una especificación de urea o de DEF es la que nos hace hacer que el vaya los NOXES se reduzcan y la mayor parte del escape sea convertido en vapor de agua y lo que viene siendo nitrógeno. Ambos elementos se encuentran naturales en el ambiente y somos los que convivimos en nuestra aspiración de aire para la vida pues. Entonces, básicamente este sistema complementa lo que viene siendo reducir los gases de escape nocivos que son los NOXES u óxidos de nitrógeno para no tener mayor problema primero en cumplir las emisiones contaminantes y obviamente hacer menos daño a nuestra ecología. Algo que hay que mencionar es que la urea o el DEF que ustedes ven en pantalla es un suministro, es un consumible que vamos a surtir aparte de todo el mantenimiento que le va a utilizar. El diésel que suministramos a los tanques también vamos a tener un DEF o un tanque que en la unidad normalmente se encuentra ubicada en la parte donde el chofer o el operador de la unidad asciende para tener más visibilidad de este componente cuando él hace sus revisiones iniciales. Normalmente el tanque de urea en el camión o el tanque de DEF tiene un tapón color azul celeste y el tanque normalmente es color negro. Esto es muy importante porque hace la visualización diferencial de no confundir los tanques y qué fluido lleva cada uno de ellos. Entonces, este producto de DEF o este producto de urea es muy importante que esté bien manejado desde su almacenamiento en el pues en el taller, en el patio donde se tiene el control de mantenimiento de la unidad y este producto líquido tiene un porcentaje que es del 32.5% urea y el 67.5% es agua desionizada y desmineralizada. Por lo tanto, es muy susceptible si no tenemos el correcto control y sellado desde el almacén hasta la unidad vamos a tener quizá problemas de evaporación, dado que el mayor porcentaje es agua desmineralizada y desionizada. Entonces, teniendo el cuidado solamente de conservar la hermeticidad de los tanques, tanto de unidad como de almacén, vamos a cuidar que ese 32.5% no se nos mueva de porcentaje y tengamos el correcto funcionamiento del sistema de post tratamiento. Ahorita vamos a ver un flujo cómo es donde corre la urea y tiene relación con la bomba dosificadora, la cual es el centro de esta plática que estamos compartiendo a todos ustedes. En la siguiente diapositiva vamos a ver en pantalla lo que viene siendo, si me ayudas Aldo, por favor, a la siguiente sección. Mientras nos ayuda Aldo, ok, perdón, una anterior, nos pasamos una, esa está muy bien. El sistema de post tratamiento, ustedes pueden ver en pantalla lo que viene siendo todos los elementos que lo componen en su arquitectura. En la parte superior de izquierda a derecha tenemos lo que es el tanque de DEF, que ahorita platicábamos un poco de los cuidados que hay que tener en el mismo. Luego tenemos la unidad dosificadora y la ilustración de una bombita, una bomba de DEF, que es prácticamente una foto o una imagen real de cómo están las conexiones y su arquitectura o su forma de visualización. Al lado derecho, ustedes van a observar que tenemos el aire comprimido que hace un momento platicábamos, es primeramente filtrado, antes de llegar a la bomba, esta presión de aire a través de un filtro que también ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es, lo importante que es para el mantenimiento preventivo cuando vamos a hacérselo a la bomba dosificadora. En la parte inferior, si me siguen en el dibujo o en la escala, tenemos el SM, que es la computadora del motor. Obviamente nuestra tecnología desde hace varios años está asistida por la cuestión electrónica y el módulo de control electrónico o SM es quien tiene los algoritmos para estar monitoreando tanto las emisiones como la cuestión del control del motor. En este caso, en el post tratamiento siguiendo el flujo, observen ustedes que tenemos dos sensores de temperatura en el catalizador o en el SCR. Ambos sensores de entrada y salida están monitoreando la temperatura y ustedes ven a la izquierda en ese mismo nivel un sensor de NOXES que es el que nos está ayudando a monitorear la emisión precisamente que nuestro post tratamiento está controlando y está regulando a ser el mínimo aproximadamente de 2 gramos por kilowatt hora que se está emitiendo en nuestros productos Euro 4 y Euro 5. Y al final del escape ustedes van a ver una nube, una burbuja en donde pues el producto de esa salida de gases de combustión es óxidos de nitrógeno y vapor de agua. En la parte derecha, siguiendo ese nivel, ustedes van a ver que a la entrada donde baja la línea de la bomba dosificadora hacia la entrada del post tratamiento, tenemos el inyector de DEF. Tenemos un pequeño, una pequeña boquilla ahí que tiene un control de la bomba dosificadora en donde atomiza ese flujo de urea o de DEF hacia el post tratamiento. Pues aquí va en forma atomizada, asistida por aire comprimido y es, vamos a llamarle así, una esprea que está regulada según cómo se está comportando la emisión de gases de escape. Aquí hay que mencionar dos situaciones. Lo primero, que nuestro control de emisiones o nuestro post tratamiento está regulado por el SM a través de los dos sensores de temperatura que ahorita mencionaba y a través del sensor de NOX es que nos está diciendo qué tanta emisión hay que controlar y regular a través del post tratamiento. El resultado de ese control y de ese monitoreo de datos es traducido en inyección de urea al escape. De ahí el SM le da la indicación a la bomba dosificadora para que ésta inyecte la cantidad necesaria de DEF que debe de entrar al sistema de post tratamiento y reducir esos gases de escape o NOX es que son los que debemos regular para fines de tener un buen control en el medio ambiente. En la parte inferior noten ustedes que tenemos los componentes de todo el tren del motor, básicamente es el motor de combustión, en este caso los motores Euro 4 y Euro 5 que ustedes han tenido ya pláticas muy, 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 este, nutridas de qué productos tenemos en el, en el, hoy en día en la comercialización en México, Centro y Sudamérica, y bueno, en este caso la mayoría son de seis cilindros, también tenemos aplicaciones de cuatro, sin embargo, el motor pues es quien emite los gases que vamos a controlar y pues es el factor importante por el cual existe el post tratamiento. También tenemos ahí el DEF que mencionábamos hace unos momentos, es el líquido fluido de escape que nos apoya para bajar esos NOX y convertirlos en nitrógeno, en nitrógeno y en lo que viene siendo vapor de agua. Obviamente hay un paquete de algoritmos que hacen el control del post tratamiento integrados en la computadora del motor y el catalizador que se ve ahí en pantalla en la parte inferior, que son los componentes vamos a llamarle físicos para poder tener una respuesta aceptable de potencia entregada en el motor, pero además un control de emisiones bastante riguroso y de una calidad bastante alta para cumplir las necesidades de nuestros clientes, ya que ellos también tienen una norma y están regidos para que sus unidades nuevas pues tengan la mejor eficiencia y la menor contaminación al medio ambiente. Bien, pues una vez que ahorita conocemos un poquito del post tratamiento, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí es muy interesante el filtro del aire, este filtro más que filtrar el aire lo que hace es separar el aceite del aire en los sistemas de compresión, no siendo ajeno el tema de nuestras aplicaciones automotrices, pues tenemos un compresor mecánico de tipo pistón, el cual es lubricado por aceite. Al momento de operar y comprimir es muy natural, por muy eficiente que sea nuestro compresor de aire, pues haya un pequeño de paso de aceite hacia el aire que se debe retener antes de alimentar a nuestro sistema de post tratamiento. Esa filtración es una retención del condensado de aceite que puede llegar a meterse a nuestro sistema de post tratamiento y pues causar daños y pues lejos de ayudar a emisiones pues tener algún detalle que no cumplamos con ellas y obviamente daños en el post tratamiento. Entonces, este filtro es muy importante cuando hagamos el mantenimiento, aprovechando que despresurizamos el sistema de aire comprimido en esa sección, pues reemplazarlo. Ustedes van a ver en pantalla las diversas herramientas que vamos a utilizar para este procedimiento de mantenimiento. Obviamente, ya cuando estamos en el taller de mantenimiento, debemos tener herramientas. Nosotros en la estructura que tenemos de soporte al cliente, pues tenemos una red muy nutrida que podemos llegar hasta ustedes de manera presencial con sus bemoles. Hoy que estamos en pandemia, pues, pero sí podemos tener la asesoría para que ustedes puedan tener las herramientas adecuadas y hacer este mantenimiento, ya hablando en términos de la gente que va a meter mano, como son los mecánicos, pues, que están preparados y que también trabajamos en conjunto para que estén capacitados y hagan las cosas de la manera más correcta. Entonces, básicamente ocupamos un software de Insight en una laptop, una probeta graduada, una cubeta para agua solamente, otra cubeta para derrames. Vamos a ocupar también lo que vienen siendo, pues, algunas toallas para limpieza o absorción de líquidos, agua purificada, un desarmador y básicamente herramientas muy básicas que en cualquier taller existen, como los punzones y llaves y dados, herramienta general mecánica. Entonces, para el reemplazo de este filtro, básicamente es despresurizar el sistema, lo que viene siendo también, pues, reemplazar este filtro de aire con los debidos cuidados al momento de apretar. Y para esto, les voy a compartir en pantalla, si me ayudan allá en cabina de control, a transmitir un video que básicamente es cómo es el procedimiento de reemplazo del filtro separador de aceite. ¡Corre video! ¡Gracias! Reemplazo de filtro separador aire-aceite por sus siglas en inglés AOS, Air Oil Separator. La función del filtro separador aire-aceite es asegurar que el aire que viene de la alimentación de los tanques del sistema hacia la bomba dosificadora de TEF esté libre de aceite. A continuación, los pasos para realizar el cambio de filtro de manera adecuada. Drene el aire de los tanques de la unidad antes de retirar el filtro. Reemplace el filtro aire-aceite del sistema SCR por uno nuevo realizando lo siguiente. Afloje el filtro separador de aire-aceite con el extractor de filtros 340-0158. Después retire con la mano. Verifique que la base del filtro no tenga daños, corrosión o suciedad. Instale un filtro nuevo número de parte AS 2474, aire-aceite, FLIP CAR. Ajuste primero con la mano y después de un cuarto de giro con la herramienta. LIMPIEZA DE LA LÍNEA SECA Bien, gracias. Como vieron son videos muy cortos para que ustedes tengan información más en forma real cómo se hace el procedimiento. Y bueno, recuerden ustedes amigos que en pantalla en la sección de comentarios van a tener la liga en donde pueden ver todo el documental que está preparado recientemente para todos ustedes en el caso de que deseen revisarlo el contenido. Nosotros solamente estamos mostrando un compacto de relevante de lo que el objetivo de esta reunión o de esta sesión. Entonces, por ahí va a aparecer en pantalla más adelante la liga para que ustedes puedan copiarla y hacer uso de ella las veces que ustedes quieren. Esa es información que está en nuestra plataforma de YouTube disponible para todos ustedes. Y bueno, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy día 30 de noviembre 2021. Bien, vamos a continuar con la información que es la limpieza del lado seco. Ahorita vimos un poquito la parte del reemplazo de filtro aprovechando la despresurización del sistema. Aquí hay que mencionar lo siguiente. El lado seco del sistema de post tratamiento del sistema de DEF viene siendo una parte en donde es donde fluye el aire comprimido que asiste al DEF a generar la presión para atomizar la urea. Entonces, el objetivo de esta limpieza es prevenir que los pequeños rezagos de líquido cuando el sistema se detiene, cuando el motor apagamos, cuando el camión está estacionado en espera de salir de viaje, pues hay ciertos pequeños residuos que en un momento dado de urea líquida se van quedando en nuestro sistema y con la detención del flujo, las temperaturas variantes del medio ambiente, pues pueden hacer que poco a poco se vayan pegando, se vayan incursando en las paredes donde fluye el DEF. Entonces, este mantenimiento es periódico. Normalmente, por ejemplo, en un X15 es a los 50 mil kilómetros, dependiendo el tipo de recorrido que tenga la unidad en promedio. Para un ISV viene siendo aproximadamente de 48 mil kilómetros y para un ISL 9 viene siendo de aproximadamente 38 mil kilómetros. Como les digo, son datos aproximados que tenemos o debemos de hacer ese mantenimiento periódico, tanto del reemplazo de filtro como ahorita el lado seco que vamos a platicar. En esta parte donde fluye el aire, tenemos un número de kit que ustedes pueden adquirir en nuestras diversas sucursales o refacciones de agencias autorizadas Cummins, en el cual sin problema les pueden cotizar y vender este número de kit, que la verdad es muy simple y realmente de un costo, una inversión mínima para poder hacer el correcto mantenimiento de manera adecuada. ¿Qué vamos a hacer en teoría o aquí en la parte ilustrativa? Ahorita vamos a ver un video muy breve también, como lo vimos anteriormente de dos minutos, para que sigan con nosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer en este mantenimiento es conectar a la salida del filtro de aire, es decir, el aire que va suministrado después de filtrarse hacia la entrada de aire de la bomba dosificadora. Ahí vamos a tener una conexión de una manguera que le vamos a poner agua caliente aproximadamente más alto de 40 grados centígrados a 60 grados aprox. ¿Por qué no debe de ser más temperatura? Porque recuerden ustedes que estos procedimientos también están siendo a mano del técnico, entonces no necesario que rebasemos los 60 grados centígrados ni los 70, pues porque podemos tener un riesgo de accidente por quemaduras en las manos, etcétera. Entonces, de 40 grados centígrados mínimo es suficiente para que nuestro procedimiento de mantenimiento funcione. Este procedimiento hay que hacerlo por lo menos cuatro veces cada vez que hagamos el mantenimiento. Esto asegurará que nuestro sistema de postratamiento en la parte donde fluye la urea a través de la bomba dosificadora hasta el inyector, pues se barra o se limpie los pequeños incrustaciones que se solidificaron de la urea por los temas que les decía. Cuando detenemos la unidad, pues hay cierto momento en que tiende a pegarse en la tubería y esto va a ayudar de manera muy simple a que esto se remueva. Entonces, en resumen, aquí tenemos que hacerlo por lo menos cuatro veces el mantenimiento y esto nos va a dar la pauta de que tengamos un éxito en esta limpieza. Y para esto vamos a ver otro video aproximadamente de dos minutos para que vean de manera más interactiva de qué se trata. Corre video número 2 en cabina, Ingeniero Aldo. Muchas gracias. Aire del circuito de dosificación DEV. Es muy importante realizar la limpieza de la línea seca del circuito de dosificación DEV. Esto ayuda a prevenir la acumulación de cristales de DEV en el circuito de alimentación al inyector DEV. Después del cambio de filtro separador de aire-aceite y aprovechando que no se tiene aire en el sistema, proceda a realizar la limpieza en el lado seco del circuito de dosificación DEV. Conéctese a la computadora del motor mediante el software Inside de Cummins y monitoree el estado de dosificación de la bomba DEV. Para asegurar que la cantidad de aire suministrada por el sistema que está llegando a nuestro inyector DEV sea óptima, se debe verificar el flujo de aire mediante el siguiente procedimiento. Medir flujo de aire con flujómetro 25 litros por minuto. Conectar el flujómetro del kit de servicio 529-6510 a la línea de suministro del inyector DEV. Arranque el motor. La bomba irá a su ciclo de cebado. Después de un máximo de 140 segundos, el aire deberá pasar a través de la línea de dosificación y el flujómetro de aire. La especificación es que el flujo debe ser mayor o igual a 25 litros por minuto. Al término de la medición de flujo, realice el puente de conexión con el kit de limpieza. Con la manguera totalmente cargada de agua caliente en la entrada del suministro de aire de la bomba dosificadora de DEV. Retire el inyector de dosificación de DEV del tubo reactor de descomposición y la manguera de suministro colóquela dentro de un contenedor para evitar derrames. Ponga el motor en funcionamiento y monitoree el estado de dosificación de la bomba hasta que éste cambie su ciclo de dosificación y permita que el agua dentro del kit de limpieza fluya a través de la manguera. Apague el motor. La bomba dosificadora de DEV entrará en su fase de purga después de 30 segundos del apagado del motor. Esta prueba puede ocurrir de una manera más rápida mediante la prueba del clic del solenoide, disponible en la herramienta de diagnóstico Inside the Cummins. Al término del mantenimiento, limpia y desconecte la manguera del kit de diagnóstico. Limpieza de la línea húmeda del circuito de dosificación DEV. Desconecte la línea de suministro del tanque DEV a la entrada de la bomba DEV. Remueva las líneas de suministro de DEV, retorno de DEV y... Muchas gracias por la transmisión. Bien, pues como pudieron ver ustedes, hay un procedimiento incluso que es el 011-082 publicado en nuestros manuales de mantenimiento o en QuickServe online. Les comento también que ustedes como usuarios clientes tenemos disponible página de consulta que tiene una licencia, la cual hay una licencia gratuita, hay una licencia con pago de inscripción y anualidad que son muy básicos y ustedes pueden consultar información técnica, refacciones, todo lo relevante a lo que son nuestros motores y post tratamiento. Entonces, si fuera el caso que ustedes requieran, este procedimiento también se les puede mandar vía, en un momento dado, PDF, que se puede consultar con el centro de atención autorizado CUMI más cercano. Nosotros tenemos más de 35 ingenieros de soporte al cliente a lo largo y ancho del país, con muchas agencias de camiones nuevos que también están preparados para compartir esta información y darles la asesoría. Entonces, tenemos un procedimiento ya definido para esta tarea que es la limpieza del lado húmedo y es el 043 con un kit de limpieza número de parte 5394-496 en el caso del lado húmedo. También en el caso del lado seco tenemos un kit de limpieza que por ahí van a tener en pantalla o la tuvieron hace un momento, el cual sin problema pueden adquirir en nuestros centros autorizados CUMI. Muy bien. Entonces, vamos a hablar en la parte del lado húmedo. Esta sección, estimados todos, es la que está de la parte donde la urea es suministrada del tanque de DEF hacia el interno de la bomba para llevarlo a la dosificación del inyector. Entonces, esta parte o este circuito se llama lado húmedo. Este lado húmedo se limpia con el procedimiento 011-143 y el kit de limpieza que ahí aparece en pantalla. Aquí también vamos a utilizar el agua debidamente limpia, desmineralizada, con un grado de limpieza alta. Hay que tener cuidado también qué tipo de agua vamos a utilizar. Normalmente, si tenemos agua, pues vamos a llamar de un nivel potable, podemos utilizarla para este procedimiento sin problema alguno. Vamos a llenar la manguera de agua del kit con agua caliente aproximadamente un poquito arriba de 40 grados centígrados y la vamos a conectar hacia la entrada del fluido DEF en la bomba dosificadora y bueno, ahí vamos a hacer el procedimiento para que haga un barrido de limpieza también de la pequeña incrustación que pueda haber en las paredes internas de la bomba dosificadora. Entonces, este procedimiento también lo tenemos documentado para que lo tengan a la mano y en un momento dado sea consultado de pieza a cabeza y hagan el adecuado mantenimiento. Entonces, vamos a ver ahorita un pequeño video que dura aproximadamente un minuto 30 segundos para que quede más claro en qué consiste esta limpieza del sistema de helado húmedo de DEF. Corre video. Limpieza de la línea húmeda del circuito de dosificación DEF. Desconecte la línea de suministro del tanque DEF a la entrada de la bomba DEF. Remueva las líneas de suministro de DEF, retorno de DEF y suministro de DEF a entrada del inyector. Conecte el bote de limpieza del lado húmedo a la entrada del suministro de la bomba dosificadora de DEF y genere presión sobre el bote. Al finalizar, desconecte el bote de limpieza. Posteriormente conecte la manguera llena de agua caliente de la entrada de DEF a la bomba dosificadora, generando un puente con la salida de la bomba al inyector. Ponga en funcionamiento el motor. La bomba dosificadora iniciará su ciclo de cebado. Una vez concluido el ciclo de cebado, puede apagar el motor. Después del apagado espera que concluya el ciclo de purga de la bomba dosificadora para desconectar la manguera. Diagnóstico. Verificar concentración DEF 32.5% más menos 1.5. El fluido de escape diésel se puede encontrar también como DEF, AdBlue, Arla 32. Para no afectar su calidad, es necesario almacenarlo en un lugar limpio, fresco, hermético, seco y a la sombra. Finalmente, para cerciorarnos que el DEF tenga una concentración adecuada, es necesario realizar una prueba con un refractómetro. Antes de agregar DEF en el refractómetro, es necesario calibrarlo con agua purificada. Posteriormente, es ver a través de la mirilla en un lugar iluminado, como se aprecia en esta imagen. Como se puede observar, el refractómetro se encuentra descalibrado. Mueva el tornillo de ajuste hasta que la división entre azul y blanco estén justamente en la marca cero. Apoyado por el gotero, agregue DEF en el objetivo del refractómetro. Fije la vista a través de la mirilla y debe dar una concentración de 32.5% más menos 1.5. El DEF utilizado en el sistema SCR debe estar certificado por API, American Petroleum Incident. La medición debe cumplir con la concentración de la concentración del DEF. Si se escucha que la solución de DEF tiene algún tipo de contaminación, se puede hacer la prueba mediante tiras reactivas para detectar la presencia de hidrocarburos. Cuantificador de dosificación DEF. Prueba de anulación. Gracias Aldo por detener el video. Bien, aquí observamos un poquito más de video. Como les decía, ustedes van a tener esta información de respaldo pública que a través de nuestras plataformas tenemos disponible para todos ustedes. Como ustedes pueden observar, también pueden revisar la concentración, las herramientas que se requieren para medir esa concentración de DEF y sea la adecuada. Entonces, no es el tema mostrar todo el video, solamente el traer a ustedes un resumen y ya de cada uno, si gustan, pueden revisar a detalle en la liga que van a tener ahí en pantalla. Bueno, continuando con la información, pues básicamente esta sección, en resumen, vamos a tener aquí cómo vamos a evitar esa cristalización. Todo el procedimiento que ahorita mostramos, la charla del día de hoy es precisamente para evitar los riesgos de que se incruste y se haga una cristalización en el pasaje interno de nuestro DEF o UREA. Entonces, para esto es muy importante cinco pasos a manera de resumen, los tengan ustedes a la mano para aquellos que ya están interactuando con nuestra tecnología Euro 4 y Euro 5. Por ejemplo, la primera, pues el mantenimiento preventivo que ahorita estábamos comentando, lo que viene siendo hacer el reemplazo del filtro separador del aire del aceite y la limpieza del lado seco y lado húmedo de nuestro sistema de DEF. Eso es muy relevante, tengamos en control periódicamente en nuestros mantenimientos preventivos al motor y al sistema de post tratamiento. Número dos, relevante, debe de contar con el holograma API, el tipo de fluido que compremos en el mercado, en la refacción área, porque si no tiene este certificado, vamos a tener riesgos de que no sea un DEF automotriz, que sea de grado agrícola, etcétera. Si bien es cierto, la UREA tiene aplicaciones diversas en la industria alimenticia, en la industria quizá farmacéutica, en la industria automotriz, pues cada una tiene una especificación para que cumpla el desempeño que va a tener. Entonces, debemos asegurar que este holograma, si compramos en el mercado genuino lo que es DEF, bueno, pues cuente con este holograma. Ustedes saben que para Cummins tenemos hoy en día, por medio de nuestra marca de casa Fritgard, este componente. Entonces, ustedes lo pueden adquirir sin riesgo alguno en cualquiera de nuestros centros autorizados Cummins y no tener riesgos de que esa UREA no cumpla o no sea de grado automotriz. Como punto número tres, el resguardo de este DEF es muy importante desde su almacén, pues no exponerlo a las inclemencias del tiempo, porque tanto la temperatura ambiental como también el incorrecto sellado de su tapón puede generar un problema de que el agua contenida en esa mezcla homogénea del 32.5 UREA con 67.5 agua desionizada y desmineralizada, pues se pierda. Eso puede generar, primero, que nuestras emisiones contaminantes no sean las esperadas y, número dos, pues que tengamos daños por tema de incrustaciones o cristalizaciones en toda la trayectoria del sistema de posttratamiento, desde el almacén de la UREA hasta el inyector de UREA y lo que viene siendo, inclusive, poner en riesgo la vida útil de nuestro catalizador. Todo este sistema está fuera del motor, no está incluido en el motor, es decir, es una parte de sección, por eso se llama posttratamiento, está fuera del motor, nada del fluido de DEF, nada del catalizador, nada de los gases de escape vuelven a interactuar con el motor, solamente es un control externo de emisiones. Bien, continuando con la información, el cuarto punto es, pues, tener siempre debidamente tapados los contenedores, tanto del almacén de la UREA como el contenedor que tenemos en la unidad, que les decía, típicamente está en el lado donde el chofer asciende la unidad, en el lado izquierdo, si lo vemos, si estamos arriba del camión viendo, pues, el volante, ¿verdad?, está en el lado izquierdo bajando, luego, luego, está en la parte inferior, tras la puerta, normalmente en un tracto está este componente para ayudar a que el operador regularmente esté observando este componente importante de la unidad. También, ustedes saben que nuestros equipos, nuestros motores y posttratamientos tienen una interacción, aparte de la computadora del motor, con la cabina del operador, ahí vamos a tener códigos de destello que tienen un significado, tenemos toda una información completa de cómo interpretarlos, de cómo leerlos, qué acciones vamos a tener que hacer en el tema de mantenimiento, qué grado de riesgo vamos a tener si en un momento dado, pues, nos avisa de que la unidad hay que detenerla lo más pronto posible para el mantenimiento o arreglar alguna situación, la cual estas lámparas en el tablero de la unidad, pues, nos estén indicando que debemos detener para hacer el correcto mantenimiento. Entonces, básicamente, si ustedes tienen en su radar estos cinco puntos de recomendación, vamos a descuidar, nos vamos a llamarle así de que tengamos en el camino un problema por tema de incrustación en el sistema de posttratamiento, en este caso, la bomba dosificadora hacia el inyector de urea y lo que es el catalizador. Bien, pues, agradecemos a que están más de 70, 80 personas viéndonos en vivo. Muchas gracias por su interés, por su participación al estar con nosotros y, bueno, pues, muy grato saber que hay personas que saben que tienen a la mano información por parte de Cumis en este Conectando con Cumis, que periódicamente estamos publicando información de diversos temas de comerciales, técnicos, de cuestiones de mantenimiento, temas como el día de hoy nos están apoyando en visualizar. No olviden ustedes que tenemos redes sociales Cumis disponibles. Ustedes ven en pantalla las diversas plataformas que están hoy en día a la mano actualizadas para que ustedes tengan esa interacción con cualquiera de la información mostrada, inclusive pueden llegar a tener contacto con nuestra red de distribución, nuestra red de soporte técnico a nivel nacional y, pues, complementen más su conocimiento en la comodidad de su hogar desde una computadora o un celular, etcétera, dispositivos que ustedes tengan a la mano para aprender a la hora que ustedes quieran cosas nuevas o resolver sus dudas. También tenemos hoy en día un blog disponible que por ahí se veía en pantalla, el blog de blog.motorescumis.com. Ustedes pueden consultar y van a ver videos como el que ahorita vimos solamente un resumen para mayor información y de diversos temas. En la parte de la aplicación tenemos una app disponible que se llama Cumis On. Es totalmente gratuita y ustedes pueden acceder a ella, descargarla en su celular, disponible en los sistemas iOS o Android para que sin costo alguno ustedes consulten información de relevancia, eventos que Cumis tiene formados para todos ustedes, la red de distribución y soporte técnico, todo lo relevante a Cumis está cargado en esta aplicación para que ustedes sin problema puedan tener a la mano y en vivo, en forma actual, todo lo que organiza Cumis a través de esta línea de comunicación con todos ustedes, estimados amigos que nos acompañan hoy en este día. Bien, pues hasta aquí hemos transmitido la información que creemos que es de relevancia. Mandamos muchos saludos a toda la gente de México que nos acompaña hoy, también a nuestros amigos de Centro y Sudamérica que están viendo y escuchando y por lo cual, pues queremos mandarles un abrazo caluroso para todos aquellos que brindan este tiempo importante para escucharnos y vernos a través de estas transmisiones. Recuerden ustedes que tenemos un chat interactivo que en el cual aquí el ingeniero Aldo Rodríguez me va a ayudar a ver si tenemos algunas preguntas y tratar de clarificarlas en el momento que por ahí pues no lo indiquen. Adelante Aldo, si tenemos preguntas. Bueno, Meño, primero agradecerte por tu participación en el Conectando con Cumis y bueno, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Ericko Cruz. ¿Cuál es el kilómetro de mantenimiento para motor ISZ? Ah, muy buena pregunta. Fíjese que estos productos ya los tenemos disponibles en México tenemos pocos pero ya existen y aquí como en todos nuestros motores de la plataforma de diésel tenemos una secuencia a seguir. Es muy importante ver qué tipo de rendimiento de combustible tiene la unidad, qué tipo de ralentí y qué tipo de porciento de carga. Es lo que esta unidad en específico en la aplicación donde está, tenemos datos para poder interpretar el kilometraje. Recuerden ustedes amigos y esta pregunta se me hace muy interesante, aunque está fuera del post tratamiento pues finalmente es de motores Cumis. En cualquier motor de cualquier modelo de Cumis, inclusive gas natural, motor a diésel, etcétera, no hay un valor fijo para cada modelo. Tenemos unas tablas para decidir el adecuado mantenimiento en respecto al intervalo de cambio de aceite. Entonces, ahorita sería muy difícil, necesitaríamos tener datos de rendimiento de combustible, tipo de aplicación para poder definir un kilometraje y por supuesto en esta información que ustedes consulten van a encontrar cómo decidir. No olvide amigo que nos preguntó acercarse a nuestro centro autorizado más cercano para aclarar esa duda en específico. No tenemos un dato duro para cada modelo de motor, es de acuerdo a su aplicación. Perdón por no responder un dato preciso, pero necesitamos más datos para poder definirlo. Adelante Aldo. Ok, muchísimas gracias Manuel. La siguiente pregunta es de Carlos Molina. ¿Qué combustible es el óptimo para la mezcla con la urea y no se tenga daños graves a los catalizadores? Gracias Carlos Molina por esa pregunta muy importante. ¿Saben? Ahorita mencionábamos el combustible nunca se mezcla con la urea, ¿sí? Pero sí tenemos, debemos tener cuidado que nuestro combustible sea de máximo, en el caso de la tecnología Euro 4 y Euro 5, máximo de 50 partes por millón de azufre, ¿sí? Este combustible debe de tener esa especificación porque recuerden que los gases de combustión, pues al final producen un hollín y ese hollín viene del combustible en la combustión. Entonces, si no tenemos el cuidado de ese combustible, este, vamos a tener algo de saturación de carbonización en el post tratamiento. Más, no se mezcla con la urea, eso es que hay que hay que mencionarlo, no se mezclan, solamente uno son los productos de combustión y lo otro es la inyección de urea y lo que veo yo en el combustible es que si no tenemos ese cuidado de por ciento o de partes por millón de azufre, pues ponemos en riesgo por la situación de carbonización el sistema de post tratamiento. Gracias. Ok, muchas gracias Manuel. Por ahí habrá otra pregunta. José López, ¿algún curso para hacer, curso del Insight? Claro, les comentaba yo, por favor, tenemos una línea 800 Cummins, tenemos las diversas plataformas, si ustedes se conectan o bajan la aplicación que les mencionaba, Cummins On, ahí viene la red de distribuidores Cummins, que seguramente van a encontrar el más cercano y él les va a poder hacer un curso a la, al, ahora sí que a, al, al, el traje a la medida de lo que ustedes ocupan, tanto necesitan meterse a ese sistema para conocerlo, desde resetear unidades, programar unidades, hasta interpretar información de viaje, programar las unidades, etcétera. Entonces, por favor, busquen a su soporte técnico local más cercano, Cummins autorizado, para que les brinde el conocimiento y las herramientas adecuadas para poder manejar este, este software que hoy en día es el que promovemos con nuestros clientes y redes de servicio Cummins. Ok, muchas gracias Manuel. Y vamos a ver por ahí, otra pregunta, Juan José Saavedra, ¿qué temperatura maneja la urea en el tanque de almacenamiento? ¿Cuál es la óptima? Correcto, es una pregunta muy importante, fíjense que nuestro DEF tiene un grado de evaporación, si el tanque de DEF extrae la temperatura ambiente, por decir, de los 40 grados, 50 grados centígrados, no corre ningún riesgo en que éste tienda a tener un cambio físico, ¿sí? Y puede aguantar un grado de congelación de hasta menos 15 grados centígrados para en un momento dado no tener problemas en esos extremos de temperatura. Cabe mencionar, y muy buena pregunta, Juan José Saavedra, que si tenemos climas muy extremos en el frío, casos que pasan en zonas de donde hay nieve y demás, pues el sistema puede ser asistido por una resistencia, la cual ayuda a evitar que nuestro DEF o nuestro líquido urea, pues se tienda a solidificar por la baja temperatura. Asimismo, en la alta temperatura, pues mientras la unidad, el camión pueda hacer su labor como con su motor, no tenemos ningún problema en que la temperatura ambiental sea extrema, siempre y cuando, pues lo que aguante la unidad, el motor, el camión, pues no tenga ningún daño, ¿verdad? Entonces, podemos aguantar prácticamente hasta los 45 grados centígrados ambientales, siempre y cuando tengamos debidamente sellado nuestro tanque de urea y el almacenamiento también, pues sea el adecuado. Entonces, en ambos extremos no tendríamos problemas de que nuestra urea sufra cambios físicos si tenemos esos cuidados. Gracias, Juan José. Muy buena pregunta. Espero haberla clarificado. Ok, muchas gracias, Manuel. Hay otra pregunta de Freddy Luna. ¿Por qué no se borran los códigos de falla en los componentes de DEF después de reemplazarlos? Bien. Bueno, primero que nada hay que asegurar que si el código de destello está activo y hiciste alguna tarea de corregirlo, pues realmente haya sido lo que corrigió el síntoma, ¿verdad? Ahora, puede ser que tengamos ahí un procedimiento para que los códigos se borren. Normalmente puede ser necesario que la unidad se desplace aproximadamente un kilómetro para poder hacer el reseteo de los códigos de falla. Esto también sucede en los códigos de falla del motor. Cuando tenemos una reparación que ya corregimos el síntoma, normalmente hay que sacar a caminar la unidad para poder resetear ese código y más o menos es un kilómetro correrlo para que nuestro sistema electrónico de la computadora del motor haga un barrido de todo el circuito, de todos los sensores actuadores, y identifique que ya se corrigió la falla físicamente y poder tener la autorización del sistema para borrarla. Creo que puede ser el caso que por ahí tienes, Freddy Luna, y espero haber contestado tu pregunta. Gracias, Manuel. Hay otra de Alex Moreno. ¿Cuál es el nivel mínimo de UREA que mi unidad puede andar trayendo? En ruta. Bien, miren, existen diferentes tanques de almacenamiento, comúnmente se usan unos de casi 80 litros, hay otros más pequeños casi de 45 litros. Entonces, mientras nuestro tanque de UREA no rebase un mínimo de un 20% de su nivel, pues vamos a tener seguro que nuestro sistema va a tener suficiente fluido para que haga la función. Ahora, hay códigos de destello, estimado Alex Moreno, que se despliegan en la cabina. El primer código, y esto ya se ve en los cursos de capacitación de asesoría técnica ya personalizada, te va a advertir primero que tienes un bajo nivel. Sin embargo, la unidad no va a sufrir ningún síntoma de bajo desempeño. ¿Por qué? Porque te da aproximadamente, hablando de números redondos, de unos 100 kilómetros para que te avise de que tu nivel ya está bajo, más sin embargo puedes seguir operando. Si persistes ese bajo nivel por más de 80 kilómetros, te va a advertir otro código de destello, el cual te va a decir, ¿sabes qué? Ahora te voy a limitar un poquito la potencia. Vamos a bajar la respuesta del motor a fin de que, pues te avise de que necesitas abastecer el nivel de fluido DEF. Entonces, así sucesivamente hasta que puede haber una lámpara roja en donde ya el motor no se va a apagar, pero sí te va a limitar a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora para que no pares tu camino, pero no pongas en riesgo que nuestro sistema de post tratamiento, pues está seco de urea o de DEF. Entonces, en ese orden más o menos te va a permitir la unidad avisarte y después, si no puedes detenerte, te va a dar oportunidad de seguir corriendo. Ya si es demasiado extremo que no tienes nivel de urea, pues el motor va a tender a protegerse de esa manera y no tanto proteges al motor, estás protegiendo al sistema de post tratamiento. El motor, teóricamente, no le va a pasar absolutamente nada, pero sí pones en riesgo el desempeño y funcionamiento del sistema de post tratamiento. Espero, Alex Moreno, haber contestado tu duda. Gracias, Manuel. Pasamos con la siguiente pregunta de Denise Pérez. Hola, sobre el consumo de urea, ¿tendrán información? ¿Es igual al euro 4 que al 5? Gracias, Denise Pérez. Gracias por esa pregunta. Miren, hoy en día nosotros tenemos en euro 4 en aplicación tracto camión un porcentaje del 4% definido máximo para la aplicación euro 4 en tracto, pero hemos tenido casos, muchos casos de éxito en donde el promedio oscila real entre el 1 y el 1.5 por ciento de consumo de urea versus el consumo de combustible de diésel. Es decir, si tenemos 100 litros de combustible consumidos y el 1.5 por ciento es el valor de consumo de urea, tenemos 1.5 litros de urea consumidos en euro 4. En euro 5 es un poco más de consumo de urea porque la norma de la emisión nos lo pide que bajo este consumo de DEF bajemos más los NOX que platicábamos hace un momento. Entonces, en euro 5 tenemos un promedio teórico máximo de un 7 por ciento, más sin embargo, hemos tenido resultados de éxito que andan entre el 3.5, 4 por ciento de consumo de urea versus el diésel. Entonces, en esas plataformas nos andamos moviendo realmente en lo que respecta a nuestro territorio mexicano. Entre mayor consumo de combustible tenga un motor de euro 4 o euro 5, pues mayor será el consumo de DEF o urea en el sistema de post tratamiento y andamos en esos valores reales promedio muy atractivos que, por cierto, para nuestros clientes hoy en día, pues ha sido de vital importancia tomar decisión de adquirir nuestros productos también por el tema del consumo muy favorable de urea, que es mínimo y con el correcto manejo adecuado de mantenimiento que ahorita platicábamos, pues vamos a tener un consumo casi despreciable de urea en los costos e insumos de mantenimiento de la unidad. Espero haber contestado, Denise Pérez, tu pregunta y muchas gracias. Gracias, Manuel. Otra pregunta de Flores Juan preguntando si para el ISL es lo mismo. Bueno, no sé si, bueno, hubieron varias clarificaciones de preguntas, pero en el tema de mantenimiento, cambios de aceite, intervalos, el tema de la urea y demás, son los mismos datos tanto de mantenimiento como de consumo de consumo de urea, obviamente proporcionales, ¿verdad? Está muy abierta la pregunta, pero no sé si por ahí sea lo que está preguntando nuestro amigo que nos acaba de cuestionar. Sí, al parecer sí, sí está relacionado, Manuel. Ok. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Creo que ya por el momento serían todas las preguntas, Manuel. Muchísimas gracias por participar con nosotros, también a toda la audiencia que nos acompañó durante la sesión. Recuerden que la próxima sesión de Conectando con Cummins, para que estén al pendiente ahí de sus redes sociales, es el día 15 de diciembre. Y bueno, Manuel, muchísimas gracias, Manuel. ¿Algo que quieras comentar para finalizar la sesión? No, no, pues muchas gracias, también muy, muy a gusto, muy, muy placentero el estar compartiendo información. Espero que para las personas, como bien decías, que nos escucharon y vieron, pues haya sido también para ellos un tiempo invertido. Y bueno, pues, que estén muy bien con sus familias y gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Nos vemos en otro más de Conectando con Cummins. Gracias, Aldo. Gracias, equipo de producción. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Y muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.